¿Recomendar algo a los conductores en general? Sí, más que nada a los señores conductores, acatar todas las indicaciones del personal que está a cargo en los distintos cortes y aquellas personas que son vendedores, que son vendedores ambulantes, que tienen los locales ahí en la ciudad cultural, que sean puntuales, ya se les indicó que es hasta horas 18, porque a las 18 se corta totalmente todo el predio, y ingresarían únicamente los vehículos particulares que asisten al lugar, como las personas que visitan el lugar, así que a todos aquellos vendedores ambulantes y proveedores de los distintos estamps que están en el predio, hasta horas 18 nada más va a ser el ingreso.